¡Suscríbete al canal! 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 rara 25 y soy un chaco y otra vez mi bolsita qué No voy a curar. ¿Esta caseta quién la puso? A ver, hay gente. ¿Dónde? ¿Dónde es el que estamos? ¿El punto? ¿Lo que buscamos? ¿Este está arriba? No, 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 no. ¿Tú tenías las letras? ¿Tú tenías las letras? No, no, no. Es que está... Mira, es una B-49, mira. ¿Ves el reloj, el mismo? Sí. ¿Cierto? Mayra... ¿Mmm? El reloj de aquí de la... de la casita este es el mismo de ahora. ¿Exacto? ¡Uy, viene! ¡Uy, Luis! Donde estoy yo, hay un reloj A ver, a ver, es que llego Vamos a ir para atrás A ver, chaval A ver, atrás Chuta, no puedo con estas letras de mierda Pues eso es lo que me estaba pasando a mí, Mayra No Está loco Te cuidamos a los que no Mira esta droga Míralo, míralo Míralos Tenemos que ir, eh Por aquí abajo Por ahí abajo, Mayra Da igual, es que tenemos que adelantar Por aquí tenemos que irnos Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 Arriba? No, abajo, abajo. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¿Ves? Por ahí. Por aquí no hay uno. No hay uno. Mira por donde se va. Va por ahí arriba. ¿Nos ha buscado ahí? Ese man creo que quiere... ¿Quieres...? Mataron a los que estaban allí. Acabó de morir uno. Uy, está abajo. Está abajo. Ahí está. No está. Ah, qué otro botito. Qué jajuta, la madre. Me hubiera trabido. Oh, Dios mío. ¿Alguien está? ¿Dónde está? Ya en dos. Está abajo. Está abajo. Espera, espera, espera. Yo bajo, yo bajo. No pudo salir. No pudo salir. ¿Quién cogeó el auto? Yo. Lo atascaste. Aquí, 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 gente. No, ya. Qué buena. Oye, ese man quería salir y la distancia se lo atascó. Es que yo quería meter el coche y como no entraba, lo dejé ahí. ¿Quieres ver aire, cierto? Sí, sí. ¿Quieres salir? Se queda ahí corriendo. Oye, es para que te quiero. Qué desesperación, ese man.